Vas cargando en tu espalda, cruz de culpa no te salvará Mientras ellos tras sus muros van tramando su siniestro plan Pero no, muestran solo máscaras de paz En el barrio con tu gente ves que mienten tu realidad Y en la tele todo el tiempo van mostrando su caridad Pero no, muestran solo máscaras de paz Muestran solo máscaras de paz Pero el tiempo va pasando, la mentira va a terminar Esta vida es muy corta, no da vivirla bajo su crueldad Pero no, muestran solo máscaras de paz 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 ¡H重ando solo máscaras de paz